Y aquí vamos de regreso Aquí limpiaron la calle Esta la Colfax Una de las avenidas principales de la ciudad Así que ya la limpiaron Pero nos vamos Buscando el peligro Aquí está No hay mucho por acá Vamos a ver por allá Estas calles las van a limpiar Pero Hasta sueño da pensar Que cuando las van a limpiar Miren como está el parquecito de colores Donde traía a mi sobrino Anderson Wow Miren como está aquí Ya se me empañó El vidrio Vamos a echarle calientito Ahí vamos Está para una postal este Este lugar Es bonito Esto no Es posible que ya no lo vuelva a ver Pero Aquí estamos todavía al día de hoy Es el más importante Un saludo A todos Allá en Centroamérica Suramérica Norteamérica Canadá A todos Los que nos vayan a ver en el futuro Para que vean Cómo era la vida aquí En el 2021 En marzo Ojalá que el clima A nivel mundial Vieron Cómo se pasan Ya no respetan los stats Pero como uno no quiere chocar Nada más les avisa Ey ¿Qué hubo? Te pasaste No seas huevón Cabrones Que provocan accidentes Y salen corriendo Aquí el que debe evitar siempre Chocar soy yo Yo tengo un récord muy limpio Así que tengo que cuidarme Porque si no Las aseguranzas le suben a uno Y después Está sufriendo uno Mes a mes Con el pago de la aseguranza Hay mucha gente Que se aloca Y se le olvida Que Es peligroso Manejar Con mucha velocidad En el tiempo de invierno Y cuando van a frenar Frenan de De presto Así de un solo Y Se derrapan Y Van a golpear A otras personas A propiedades Y luego salen corriendo Y dicen Yo no fui Y para ponerla de bonito Están borrachos No Es una barbaridad Es una barbaridad Pero Hay que cuidarse Aquí está la Estación de bomberos Que está cerca Que está cerca de donde yo vivo Están listos para atender La emergencia Que La cámara La cámara está dentro Dentro de la nieve Y por eso No se ve Nada Aquí en esta esquina Se ponen A pedir trabajo Algunos Algunas personas Nos dicen Jornaleros Está fuerte El viento Y aquí Llegamos Miren como está Aquí A ver Si no Nada Que no nos quedamos Nosotros Ya tenemos Tres años Con este vehículo Y no hemos tenido Ese Problema Bueno Les agradezco Que estén viendo Mis videos Que les den Le me gusta Me recomienden Con sus amistades Compartan Aquí vamos De retroceso Solo que no se mira Muy bien Vamos a ver Eso Vamos Vamos Chiquito Nunca te has quedado Así que no No te me vayas A quedar Bueno Un abrazo fuerte Para todos Donde quiera que estén El creador Me los bendiga Con mucha salud Hasta luego